De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Porque hemos aprendido a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, Nos reunimos cada mañana para compartir estos interesantes devocionales que nos ayudan a ser mejores creyentes y a prepararnos para el reino de Dios. Hoy es viernes, día de preparación, y es 19 de mayo. Compartimos contigo de nuevo otra meditación que hoy lleva como título, El poder de la oración secreta. Y el texto bíblico podemos leerlo en Mateo 6.6, que dice, Hemos de tener un lugar especial para la oración secreta. Debemos escoger, como lo hizo Cristo, lugares selectos para comunicarnos con Dios. Muchas veces necesitamos aislarnos en algún lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con Dios. Ora a tu Padre que está en secreto, dice Mateo 6.6. En el nombre de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios con la confianza de un niño. No hace falta que algún hombre nos sirva de mediador. Por medio de Jesús podemos abrir nuestro corazón a Dios como a quien nos conoce y nos ama. En el lugar secreto de oración donde ningún ojo puede ver ni oído o oír, sino únicamente Dios, podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al Padre de compasión infinita. Y en la paz y el sosiego del alma, esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana, hablará a nuestro corazón. No será vana la petición de los que buscan a Dios en secreto, confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda. Tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará en público. Si diariamente tenemos comunión con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible y mirando a Cristo nos asemejaremos a Él. Contemplándolos seremos transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y entusiasmo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor. La oración nos educa y esa educación divina se manifiesta en una vida diligente y fervorosa. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que impera en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del Espíritu, bajo todas las circunstancias. El discurso maestro de Jesucristo, capítulo 4, páginas 132 hasta la 135. Nuevamente te invitamos, hermano y hermana, que nos acompañes a orar a nuestro Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios eterno, Dios de paz, fuente de justicia, de luz, de amor, de salvación. En esta hora, a través de los méritos de Jesús, nos acercamos para darte gracias por el día que nos has concedido la vida y por darnos la oportunidad de derramar nuestros corazones a ti usando la llave que nos has puesto en nuestras manos, que es la oración. Gracias, Padre, porque nuevamente encontramos en ti ayuda, apoyo y poder para vencer todo mal y toda tentación. En el nombre de Jesús también pedimos que tú bendigas a cada hijo y a cada hija tuya que lucha con sus propios afanes y problemas. Danos un resto de día en tu presencia y sobre todo un hermoso sábado, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.